Yo con Nate porque tiene daddy issues Le dije a Marianne, wey se ve bien y me dijo no Amigos, estoy destruida Cuéntame lo que hiciste No se, no se en que momento Son las 3 de la tarde, me acabo de despertar Y tengo una fiesta que organizar Porque eso me gusta a mi Ponerme en estas situaciones Gracias a Dios cuento con el apoyo de una chica Traigo la ropa de mi novio Me encanta, me encanta Si, si 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 ¿Listos para el capítulo? Si, wey, tu Y yo Pero no mames, Mary Por favor, huélela No Son las 3 de la tarde, Mary se va a meter a bañar Nos va a organizar una peda, wey Un fiestón Y yo solo es una reunión Y yo nos va a organizar algo, cabrón Yo estoy esperando muchísimo, wey No quedes mal En que momento pensó que era una peda O sea, vamos a ver el capítulo de Euphoria, wey Con piñas coladas sin alcohol, o sea Una transición, por favor, a cuando nos estemos arreglados Bueno, así que tú digas arreglada, arreglada, no, wey Es que ustedes no están entendiendo cuánto esperé el día de hoy Euphoria, la serie la he visto 7 veces La primera temporada Y he estado esperando con toda mi vida Dos años, creo que fueron Para que sacaran la segunda temporada Entonces, claro que para mí es un día importante Eso es más emocionante que el maldito año nuevo Ya pedí unas cosas por Rappi Botanitas y así Pedí cosas por Amazon para la decoración Y ahorita voy a ir a Fantasías Miguel Para comprar unas cositas más que me faltan Y vamos Vamos, vamos Hola Hola Güey, pura madre que me ibas a ayudar, eh Te fuiste Hermana, te desentendiste Vamos a ambientarnos No sé si tu cabeza se desplazó De todo el mal que te tomas Pero nunca dije eso Euphoria a mí se me hace arte Todo, en todos los sentidos La historia Los personajes El maquillaje Ay, me equivoqué Donde estoy Bienvenidos al paraíso Pues, güey Voy a comprar algunas cosas de decoración Por ejemplo, esto Me gustó Justamente quiero colgar del techo De estas estrellitas Tienen canciones súper deprimentes Aquí en el Fantasías Miguel, güey Los amigos no Se besan en la boca Vicente me mata perderte Estoy buscando como para poner papitas La botanita Güey, de que podría venir solo tipo museo Ya sabes, de que me encanta ver qué cositas tienen Listo Vámonos al depa Güey, porque también me tengo que maquillar Todos tienen que venir de que disfrazados De euphoria O sea, concepto de euphoria Y yo obviamente me voy a maquillar Me voy a vestir Entonces a eso le tengo que calcular una hora Esto empieza a las 10 de la noche Vamos al depa Aquí es donde me voy a armar todo el show Vean qué elegante esto Ay, no, es para arriba, para arriba Shit Ya ven, por andar de mamadura Ok, para la decoración pedí algunas cosas Así que les voy a hacer un haul aquí Lo primero es lo típico Que son estas como barbas Que cuelgan del techo En este siguiente paquete Tenemos unos globos Unas mariposas Y popotes Y creo que es todo Es todo lo que pedí Y ahora sí vamos a armar el set Veo, voy a hacer detallitos Me encantan las fiestas, temáticas Todo lo que sé así como de hacer con las manos, güey Es yo Ojalá se pudiera quedar así, güey Pero literalmente mis roomies son súper aburridos No sé, güey O sea, si fuera mi casa Yo tendría todas las paredes así Llenas de stickers, de brillos, de cosillas Pero no es Voy a inflar los globos Que tienen glitter Que se los tienes que meter tú al parecer A ver cómo le hacemos, güey Ahí va, ahí va, ahí va Uy, me siento como ¿Quién será? Vino y es que quiere que le preste ropa ¡Guau! Te está gustando ¿Qué opinas de la decoración? Estoy lista para el momento euforia Y la verdad es que siento que le quedó increíble Y lo tiras, güey Amigos, con ustedes Maddy ¡Vamos a la top de la mundo! Güey, ya Pero bueno, me voy a arreglar Obvio Sí Güey, Juan dijo que le gustó esto Güey, literal llegué y dije Hay que dejar eso ahí puesto Me dice, es verisima Me arrepiento mucho de haberle dicho estúpidos aburridos ¡Avanza por la mundo! Ay, no, mire, está insoportable con su festejo Así van quedando estas maripositas Las voy a estar pegando por todos lados Puse una aquí Como si fueran lindas mariposas Por todos lados Por la corona La neta no tengo cosas de euforia Y me apareció como un A borrar Y yo Solo quería salir un poquito Y yo, síganme todos Juanpa ya borraron esta Está Gogo aquí ayudándome a poner Unas estrellitas que vamos a colgar No saben el fumo que me va a dar Porque yo me voy en una hora Ay, se va Pobre tonto Vamos a hablar de cuál es nuestro personaje favorito, güey El mío es Kat Porque es súper icónica, güey Y yo, el mío es el papá de Nate Porque está bien hot Lipsy está hot Pero está súper mal, güey Sí, está enfermito, güey Ay, la mía es la hermana de la hora Ella va a ser un icon después Merece más tiempo en pantalla Merece más apreciación Siento que la están poniendo muy tibia Y yo, justice por la hermana de Matt Güey, ni siquiera sabemos el nombre Ay, yo dije, me encanta ella Ay, también me gusta el dealer El dealer se nos interesa Y está, pero no me identifico con ninguno de los personajes, la neta Y yo con Nate porque tiene daddy shoes Este box se va a llamar Gogo y sus daddy shoes Aquí ando sirviendo la comidita que compré Para que se vea más nice Le pusimos así estas maripositas Le echamos aquí el dip Y creo que esto es lo que voy a dar de alimento Verdaderamente no tengo mucho Ahorita voy a hacer una piña colada, güey Porque ubica en el capítulo de Kat, ¿no? De que es la loca de las piñas coladas Obviamente por el tema tenemos que hacer piñas coladas Vean, así quedó nuestra sala de euforia Estoy muy emocionada por los maquillajes que vamos a ver en esta temporada Porque yo sé que no nos van a dar lo mismo O sea, no se podían quedar en lo mismo Si fueron literalmente un parteaguas en el maquillaje De que antes y después de euforia Entonces dijeron, güey, tenemos que innovar Obviamente sin perder su sello euforia De hecho sigo a la maquillista en Instagram Y hoy subió de que, güey, esta vez El maquillaje es más lowkey No es tan extrovertido Entonces yo creo que van por esa línea Hoy yo me voy a hacer el que sale en el trailer De la segunda temporada El de Bitch, you better be joking Bitch, you better be joking Ese, que son literalmente unas dos rayitas así Super cool La maquillista de euforia es literal la más chingona del mundo En mi parecer Pero haz de cuenta, también dijo como, güey Ahí dice Naz que va a ser full glam Pero también van a ver que no traigan base de maquillaje O sea, ¿quién antes había dicho de que, güey, es buena idea Que no usen base de maquillaje? Que no traigan rimel con un ojo así Super maquillado Esas son cosas que ella hace, güey Que están cabronas O sea, porque rompe las reglas Y lo hace muy chido Es como el arte contemporáneo Se saben las reglas Es una maquillista verguera O sea, se saben las reglas Pero para romperlas Bien, tienes que sabértelas Ya sabes, eso es lo que yo creo muchas veces del arte Yo creo que yo voy a estar recreando como un make-up por capítulo en TikTok Y así A ver qué tal quedan Y vean, ahí vamos con nuestras dos rayitas Yo estoy usando este delineador Que se llama Tattoo Liner de Kat Von D Que es buenísimo Está carito, pero vale la pena Porque dura un chingo Me acaba de mandar mensaje Yair de que ya viene para acá Entonces me tengo que apurar Bitch, you better be joking Me hice mis patillitas así como ella las trae también De outfit voy a traer un conjuntito Que he usado varias veces Pero aún no tengo como la foto indicada que quiero Y siento que aplica 100% para el evento Güey, yo cambiándome ya llegaron las primeras visitas ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Oh! ¿Lo dieron? ¡Qué pedo! ¡No, no, no! No, 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 no ¿De cuál calzas, baby? Porque mira, es la primera vez que me los pongo Y me quedaron bien grandes No mames, güey Zapatito nuevo Dice el concepto en la entrada Y se caen ¿A la chingada? ¿Ya? ¿Tú ponemos una foto así? Sí No A ver, tú enséñanos que nada más Literal María se llevó el foco Bueno, por favor Por favor Hola, Jair, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad es que no sabía ni qué chingados ponerlo Pero ese fue el look final La verdad es que yo dije, güey, me tengo que poner Algo exótico en la cara Y yo le dije, María, ¿qué tengo que hacerme? Y me dice esto yo, güey Me dice esto yo Nos encanta Le dije a María, güey, ¿se ve bien? Y me dijo, no Pero eso es lo que tenemos que hacer, el concepto, güey, de euforia Sí Es que nos vale pito todo Sí Entonces, lo logré Sí me gusta y me encanta esto también Sí, ¿verdad? Ajá Es de María, ¿verdad? Yo lo vi el otro día que esculqué sus cazones No, y es un cinto Sí, sí, sí Pero mira Styling Exacto ¿Qué es esto? Ay, no Te puedo lamer las pinches botas Y yo pisa a mi hermana A ver, ese make-up El concepto de ceja rosa es por ti Ay, no Y puse esas botas las pines porque Mary me dijo que te comprara esas That's right A ver, Dan Sí Güey, lo diste, ¿eh? Lo di La ropa es de bajos también Mi concepto es como Jules, si fuera hombre Nos encanta, nene Lo único que sí, ¿por qué no te pusiste nada en la cara? Porque de la cara como me parezco mucho a Nate Ay, no ¿Qué? ¿Qué es esto? A ver, ese make-up Madis ¡Sí! ¡Wow! Güey, te fuiste, pero a la vez Güey, ya estamos aquí todos silenciados porque ya la vamos a empezar a ver ¿Cuáles son tus emociones el día de hoy para antes de verlo? Estoy bastante extasiado, ya quiero ver a todos y a ver cómo se tienen los looks Güey, como si fueran nuestra serie, güey, que nosotros saliamos ¡No! No